Pues sí, se acaba de presentar en la Embajada de Argentina, en Francia, aquí en París, Horacio Ferrer, escritor, poeta y letrista, uno de los grandes nombres de la literatura rioplatense, con el espectáculo Abrazo Rioplatense, en el que participan la cantante Ana Karina Rossi y el pianista Alberto Mañone. Horacio Ferrer, quien es conocido sobre todo por su colaboración con Astor Piazzola, colaboración que dio frutos tan populares como la balada para un gloco o la bicicleta blanca, que quedaron grabadas en el disco Astor Piazzola y Horacio Ferrer en persona. Y para hablarnos de su Abrazo Rioplatense y de su trayectoria poética y musical, Horacio Ferrer ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Horacio. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Quien ha venido magníficamente acompañado por Ana Karina Rossi, la cantante y el pianista, como decíamos, Alberto Mañone. Buenas tardes a todos. Permitidme que explique antes que nada que Horacio Ferrer nació en Montevideo en 1973, si no me equivoco. En un hogar cuentas impregnado por el arte y que empiezas a escribir muy pronto. Ya de niño escribías obras para un teatro de marionetas que tenías. Sí, sí, tenía el teatro de títeres y además mis poemas, mis primeros poemas, porque mi madre era muy poético ella y aparte había estado en las rodillas de Rubén Darío, había aprendido declamación, como se llamaba antes, al arte de recitar, con Alfonsina Storni, que fue una gran poeta suizo-argentina. Y mi padre era un historiador y profesor de historia y de geografía, que, bueno, era un hombre que estaba acostumbrado a dar enseñanza para discípulos y en la mesa de casa hacía lo mismo. De manera que yo estuve a punto de arte discursivo y de voces y de relatos y de saber muy prontamente desde los cuatro o cinco años. Yo empecé al colegio a los tres años y medio y no me sirvió de nada, pero lo mismo. Empecé muy prematuramente y mi pasión ya era escuchar, recitar a mi madre, Juan de Dios Pesa, Aldelmir Agustini, Leopoldo Lugones, todo. Tenía un cuaderno que ella, con su bella letra de mujer, copiaba y que ha pasado a mis manos ahora, naturalmente. Horacio Ferrer, la música también fue importante en tu infancia. ¿Es cierto que un tío tuyo te enseñó a sacar tangos de oído? Sí, tenía un hermano de mi madre que era porteño. Nosotros siempre estuvimos en el medio del Río de la Plata. Uruguayo, orientales, como nos decimos también, y porteños. Más que argentinos porteños. Mi mamá era porteño y mi tío Goyo era porteño y tocaba a la noche en la casa de la calle La Valle, entre Paraná y Uruguay, sacaba la guitarra y a veces escuchaban óperas desde el Colón, donde transmitía Radio Municipal, y yo me crié escuchando esas óperas. Y después mi tío que cantaba, Un callejón en Pompeya y un organito plateando el fango. Y todo fue una melange preciosa, un tesoro de melange educativa involuntaria. Y también la noche. La noche de Montevideo no es una noche muy potente, sí los carnavales. Pero la noche porteña es una cosa densa, importante, variada, rica y educativa en el peor sentido que se pueda pedir, porque es una noche pecaminosa. Y sí, es así. Pero yo toda mi vida supe el momento de irme. Horacio, ¿qué papel ocupaba el tango en aquella época, en los años 50? ¿Tenía la importancia que tiene ahora? El tango siempre estuvo amenazado de muerte. Yo creo que es una de sus grandes virtudes. Porque el que vive la vida y la tiene puesta, y la tiene definitiva, ¿qué emociones puede vivir? En cambio, si uno se está muriendo continuamente para renacer al día siguiente, el tango ha pasado eso. Siempre estaba la sentencia, el tango ha muerto, una cosa... Como la novela. Fantástico, claro, claro. No hay nada tan parecido como el tango en la novela. Gardel es Cervantes, en ese caso. Precisamente en esos años 50, Horacio Ferrer, empiezas a escribir letras de tango. ¿No tenías la impresión de que todo ya había sido escrito en el tango? Bueno, yo tenía un amigo muy talentoso, un gran dibujante, geométrico, fantástico, hijo de Lino Panacio, otro poderoso dibujante de historietas, que decía, un día salí de mi casa por la calle Callao, yo quería ser arquitecto, pero vi que todas las casas estaban hechas ya, y me di que a dibujar historietas. Y yo también, pero yo no renuncié, a pesar de que los tangos estaban todos escritos, a empezar unos tangos ahí medios embarullados, y surrealistas, y encantables, encantables para esa época, ahora se han cantado en el mundo entero. ¿Habías empezado arquitectura, precisamente? También, también. Estudié teatro, y estudié mucha filosofía con dos filósofos españoles, Enrique García Morente, y José Ortega, que fue una de mis pasiones, por el lenguaje. Siempre he apreciado el virtuosismo del lenguaje, porque el lenguaje para mí, la poesía, es siempre hablada. El lector generalmente lee mal la poesía, porque uno es intérprete de la poesía, pero la poesía hablada, lo que hice anoche, recitamos y cantamos y tocamos las palabras, es el ideal para mí. Y la gente se emociona enormemente. Es muy difícil abrir un libro y llorar. En 1955, Horacio Ferrer, vas a conocer Astor Piazzolla. ¿Qué importancia tuvo ese encuentro allí? Bueno, yo tenía una gran admiración. Él integraba otra orquesta, el músico más admirado por mí, que fue Aníbal Troilo, fue el mejor director de orquesta sinfónica, de ya todo que haya visto en mi vida, porque era de una delicadeza para expresar, para deletrear la música, para infundirle corazón. Y sabía que había tocado Piazzolla y lo había visto tocar en la orquesta de Troilo. Y bueno, ahí me vinculé con él cuando se hizo director. Y nos encontramos como gemelos. Él decía, lo que vos escribís es lo que yo hago en la música. Cuando publiqué mi primer libro de versos, que se llamaba Romancero Cangengue, él me dijo, tu libro es mi música. Así que desde hoy, renuncié a Montevideo, tenés tu casa en Buenos Aires. Yo puse, como digo siempre, un slip, una bufanda y una gorra en un bolsito y me vine a la casa de Piazzolla. Y ahí escribimos María de Buenos Aires. Pero la escribí en Montevideo, María de Buenos Aires, porque tenía que arreglar tantas cosas que escribía en Montevideo y después musicábamos en Buenos Aires. Y finalmente, en un balneario uruguayo llamado Parque del Plata, terminamos toda la obra. Hablaremos de María de Montevideo. María de Montevideo, muy bueno. Hay una María de Montevideo que hemos hecho con él, que se llama Dandy, el príncipe de las Murgas. Hombre, Horace Ferrer, por aquel entonces estudias también Bandoneón. Sí. Fue una manera de comprender la esencia del tango. Sobre todo de saber qué se sentía con ese instrumento que está dentro del cuerpo. El piano es exterior, el violín está medio en el cuerpo, pero el Bandoneón está como las tripas. Exactamente como las tripas. Entonces uno se toca a sí mismo tocando el Bandoneón y uno ve a Pichuco, a Troilo, que parecía un Buda tocando el Bandoneón, cerraba los ojos y sacaba esos sonidos inconmensurables que venían de otras eras y de otros mundos. No hay otro instrumento más expresivo. Yo no sé si no hay otro más expresivo, pero para expresar el tango estoy seguro de que sí. Vas a trabajar, como nos decías, como periodista en el matutino El Día y vas a escribir la última querela encargado por Aníbal Troilo. Bueno, lo que ocurre es que descubrí que poeta y periodista son dos profesores, dos profesiones manejas, como diría Ortega y Gasset. Pueden llegar a donde nadie llega y pueden tener un punto de vista que nadie tiene, periodista y poeta. Y entonces mi entrenamiento de periodista enriqueció mis posibilidades de poeta y sobre todo ganar la calle, ganar la noche, ganar la gente popular, ganar la gente aristocrática cuando son atorrantes y ganar la noche y ganar la vida y ganar pensamientos que uno no podía tener antes de practicar el periodismo. A principios de los 70 vas a trabajar más intensamente con Piazzolla. Vas a venir aquí a París con él. Sí. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que mi madre había venido dos veces, a pesar de que era de una familia pobre, gracias a una prima muy rica. Hicieron dos viajes en 1921 y 1926 con auto con chofer. Vivían en un hotel de la rue de Lisbonne. Eso era viajar. Eso era viajar. También el linchera viaja y tiene sus emociones, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro en París? Y bueno, yo tenía una noticia de París que era casi una lección, porque mi mamá era tan encantador. Lulú, la mujer de la que soy el hombre, la conoció y supo lo pispireta que era, lo memoriosa y lo buena recitadora y lo buena cantante. Y esa data que me dio mi madre de París hizo que cuando yo llegué, ya fui directamente a la casa de Balzac para conocer a Francia. Que no está lejos de aquí, de la casa de la radio. No, 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 está acá a la vuelta. Acá a la vuelta. ¿Cómo era la vida con Piazzolla? ¿Era un hombre difícil? No, 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 no. Él era pobre. Yo un día se lo escribí y se lo leí y me dijo, ponelo tal cual. Era un hombre que había adivinado en su niñez que iba a ser un grande y que iba a ser una gran obra en la música y tenía encima la espada de Damocles de saber que no le iban a dar los años de la vida para hacer todo lo que él quería. Vivió como un agonizante. Y entonces era, salíamos a la calle, ya estaba a 30 metros delante porque quería llegar antes. Entonces vivía una especie de desesperación y de angustia. En parte eso también lo mató. Nos hablabas de la ópera María de Buenos Aires que escribiste con Piazzolla. Piazzolla quería poner el tango a un nivel, al nivel de la música clásica. Sí, bueno, él había estudiado mucho para eso, pero nunca perdió el ancla. Es decir, yo también experimenté lo mismo de meter el ancla y después salir con el puñado de pájaros a volar, de pájaros mentales. Y él también era un volador. Y todo lo que estudió con Madame Boulanger en París, con la preptoginastera en Buenos Aires, le sirvió para enriquecer el tango. Bueno, por suerte el tango y Piazzolla se encontraron, porque el padre de Piazzolla, quien conocía, era un tipo idéntico a Picasso, un buen tipo, le ayudó mucho al hijo. Bueno, Astor vivió en un clima muy propicio para hacer las cosas. Él se dedicó al tango porque podía haberse dedicado al jazz porque se crió en New York, ¿no? Pero por suerte se encontraban el tango porque se debían el uno al otro. Fueron indispensables el uno para el otro. Y además acabo de descubrir en un viaje a Italia, en una pequeña ciudad cercana a Venecia, en una vidriera de una casa de una amiga, vi un libro increíble que decía, él que se quiso ir siempre del tango, que era ser músico clásico, ser músico de jazz, titula su libro, lo escribió él. «Io sono un uomo di tango». Esa confesión con la pata en la tumba, ¿no? Como decía Gómez de la Serna. No se pueden traicionar las raíces. No, no, es así. ¿Qué hubiera sido el tango sin Piazzolla? Bueno, y qué hubiera sido Piazzolla sin el tango, es así. La juventud de Rioplaten se vuelve al tango. Se está viviendo un revival, si me permites el anglicismo. En Montevideo no mucho. En Montevideo ha sido una ciudad más mansa, más, digamos, introvertida. La gente de Buenos Aires es más pícara, también en otras materias, ¿no? Más aventurada, ¿no? Y hay muy buenas orquestas en Buenos Aires de tango. Todas, unos jóvenes que tocan el bandoneón, queda calambre. Volviendo al espectáculo que presentabais ayer en la Embajada Argentina, que precisamente os prendió un abrazo rioplatense. ¿Qué significa para vosotros, uruguayos, me dirijo a Ana Karina Rossi, la cantante que llevó la música a los textos de Horacio Ferrer. Fue importante para ti cantar en la Embajada Argentina. Sí, para nosotros lo más lindo y lo que nos daba más felicidad era que justamente se unieran las dos embajadas, porque el tango es rioplatense y si bien toma fuerza en Buenos Aires, por ser una ciudad obviamente mucho más grande, es una música que la compartimos los dos pueblos, es nuestra identidad. Y que trabajaron juntas las dos embajadas, la Embajada Uruguaya y la Embajada Argentina, fue maravilloso, junto también a UNESCO. Los tres embajadores, Argentino Uruguayo y el de la UNESCO, crearon juntos, junto a nosotros, este espectáculo y se hizo la Embajada Argentina porque es la embajada que tiene una linda sala y un piano y se desbordó realmente, vino muchísima gente y lamentablemente mucha gente quedó afuera y no pudo entrar, así que tendremos que volver pronto, espera. Embajador argentino en la UNESCO, que precisamente es pianista. Sí, Miguel Ángel Estrella. Sí, Miguel Ángel Estrella. Me dirijo ahora quizás al pianista Alberto Mañone. Me decían que provienes del mundo del jazz. ¿Es difícil el tango para un pianista? Muy difícil. Muy difícil la parte... ¿Cómo podría explicar? Yo ahora, mientras Horacio contaba su infancia, me di cuenta de que tengo un punto de contacto con él que no conocía porque él escuchaba a su mamá recitar poesía cuando era muy pequeño y yo en mi casa, mis dos padres son músicos y escuché música clásica porque ellos son músicos clásicos desde que... desde prácticamente de la barrida de mi madre que cantaba. Mi madre era cantante. Es importante. Entonces esas cosas son muy impregnantes, digamos, y te marcan mucho. Yo fui músico casi desde antes de nacer. Es importante el abono. Claro, claro, el terreno en el que uno crece. Y entonces el jazz para mí... Yo descubrí el jazz cuando tenía 13 años. Después de haber escuchado 13 años, música clásica y también folclor, que es rioplatense, folclor también del Uruguay de Argentina, es muy prácticamente el mismo. Y música brasileña porque vivía en la frontera con Brasil. O sea, toda una mezcla. Y la mezcla a mí me marcó. Yo soy como... Se dice que soy pianista de jazz, pero en realidad me gusta el jazz, me gusta la música uruguaya, que no es tango, como el candombe y la murga y el folclor. Y me gusta el tango. A pesar de que llegué muy tarde al tango, a gracias a un amigo común, que se llamó Gustavo Nocetti, con el que grabó un disco, que eran solo canciones de Horacio. Y a partir de ahí me empecé a meter más y más. Conocí a Ana Karina en Uruguay. Empezamos a hacer cosas juntos, porque a ella también le apasionaba la poesía de Horacio. Y se fue creando esta especie de confluencia por la que llegamos aquí. Ana Karina, Rosy, ¿qué se siente cantando textos con el poeta al lado? Es una maravilla para mí, es una felicidad, una alegría enorme, porque yo siempre admiré muchísimo, yo siempre vivo para mí en el tango, si yo tengo que elegir, está Di Cépolo y Horacio Ferrar. Y son los dos muy distintos, pero muy parecidos también, en esa profundidad y en ese vuelo que tienen, en la manera de escribir la poesía, de transmitir lo que es también el modo de vivir de nuestros pueblos. Por tanto, como decía bien Alberto, para mí, cuando él me dio la posibilidad de conocer a Horacio, fue como tocar el cielo con las manos, poder subirme arriba de un escenario con él, y siempre es un gran desafío, y querer hacerlo cada vez mejor, y estar a la altura de lo que son sus letras, y sus historias, es emocionante. Horacio Ferrar, es difícil dejar, escapar las palabras que has escrito, para que otros cantantes, otras voces las canten. Yo escribo para emocionar, no para ser entendido. Eso es una premisa fundamental. Cuando estaba escribiendo María de Buenos Aires, leí fragmentos a distintos amigos y a personas, y me dijo, nadie te va a entender. Dijo, pues yo no escribo para ser entendido, yo escribo para emocionar. Y así fue. Cuando salí a la sala Planeta, y dije la primera frase, dije, ahora que es la hora, y que un rumor de yerba mora trasnocha en tu silencio, por un poro de este asfalto, yo habré de conjurar tu voz. Y yo vi la cara de la gente, dije, porque, no sé si me entendieron, pero estoy en la cara impresionante, de haber sido hechizados. Podría ser, para terminar, impresionarnos, emocionarnos quizás con alguno de tus textos. Pero, ¿cómo no? Con mucho gusto. Voy a decir el primer poema que escribí, que tuvo ya alguna forma, y que lo escribí para Troilo, porque yo le había mostrado una canción que ya había sido compuesta por él, y entonces le mandé esto que se tituló La Última Grela. Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela fatal, canyenga y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puyos. Con vino y pan del tango, tristísimo que a arolas, callara junto al barro cansado de su frente, le harán su misa rea los fuelles y las violas zapando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón, y atrás de los portales sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carraspeo de splin y de macanas, tangueándole en el alma, le quemarán la voz y muda, y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida, y por dos pesos, a la bondad de Dios. La última grela. Horacio Ferrer. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Horacio Ferrer. A vosotros, a Ana Karina Rossi, a Alberto, Alberto Mañano, y mucho éxito con este abrazo, abrazo al río platense que nos habéis traído aquí a París. Muchas gracias.